Graba, graba lo que se viene, graba lo que se viene, así como Chechito, así como Chechito, flash bien arriba, Arcángel, yo ya no tengo celular, ya me chorearon ya, print flash arriba, así por favor, como acá, y estamos en la transmisión, acércate un poquito más por acá, acércate un poquito más por acá, este joven me asusta, no, mira se para mi costado, ese no se va ni de costado ni de allá, en una sola parada nomás, estamos en transmisión en vivo, buenas noches, saludos por aquí, saludos por aquí, 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 ya ahora, para el Perú y el mundo, este es el pasito, por supuesto, para que vamos a la gente braviosa de Tanga, cómplices de la cumbia, para toda la ciudad heroica de Tanga, el sur del Perú, chicas, un grito, porque llegamos al corazón del sector de Unigancho, Lima, siempre con esa humildad, por supuesto, para el Perú, cómplices de la cumbia, Martín Torero, Sergio Romero, Chechino, y toda la familia, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, arriba, ¡Gózalo, tando! Se lo saben, dice, Terminar un amor, comenzar, un dilucido, no lo encuentro, ni perdido, corazón, no lo encuentro, ni perdido, corazón, si piensas en marcharte, no vas a llorar, Así como tratas, así como tratas, así que tratarás, terminar, un amor, comenzar, con dilucido, no lo encuentro, ni perdido, corazón, no lo encuentro, ni perdido, corazón, ¡Gózalo, otra vez! ¡Se fascina! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Vamos! ¡Tanga! ¡Tanga! Aquí estamos, cómplices de la cumbia, ¡Chicas, solteras, un grito! ¡Arriba, Sacherita! ¡Arriba, Sacherita! ¡Salud! Que venga lo máximo tanga, esta noche hace, disfruta, como tiene que ser hecho, no hace contigo. ¡Cómplices, doneros, el Perú! ¡Saludos a todos, saludos a todos! ¡Y se ha nacido! Terminar, un amor, comenzar, con dilución, no lo encuentro, ni perdido, corazón. No lo encuentro, no lo encuentro, ni perdido, corazón. Si piensas en marcharte, no vas a llorar, así como cada ser, así se tratará. Terminar, un amor, comenzar, con dilución, no lo encuentro, ni perdido, corazón. No lo encuentro, no lo encuentro, ni perdido, corazón. ¡Cómplices, cómplices, 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 cómplices. ¡Otra vez, dile! ¡Cómplices, cómplices! ¡Cállano! ¡Saltando, saltando, saltando! Y salta, y salta, y salta, salta Así ¿Qué pasa por allá, por favor? ¿Qué pasa por allá, seguridad? Caminando por las calles Hoy sirvan esta canción Caminando por las calles Hoy sirvan esta canción Porque me quedan un solo Solito, sin un amor Porque me quedan un solo Solito, sin un amor ¡Salud, salud! ¡Eso, dile! Solo me he quedado yo Solo, solo es sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo es sin tu amor Solo para el Amarillo de sueldo y toda la familia Un abrazo para el Amarillo de sueldo y toda la familia ¿Quiénes somos? Con princes, con princes Que se escuche Con princes, con princes Que se sienta el calor Caminando por el Amarillo de sueldo y toda la familia Solito, solo es sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo es sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo es sin tu amor ¿Dónde está la mancha? Un día más a dar, levanta la mano ¡Salud! Luis Nepos, Omar Yohana, la pequeña Mea Y el Santa Mari ¿Quiénes somos? ¡Cómplices! ¡De la cumbia! ¡No hay más! ¡No hay más, Frank! ¡No hay más! ¿Entiendes? ¡Se abra! Un día oí decir Los hombres nunca lloran Pero todos mentirán ¿Cuántas veces se lloran? Han parado en la oscuridad Y una de las primeras Recordándole a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué cuando lloró? Y yo le contesté Que lloró por la mujer A quien ya tanto dieron Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Y un saludo especial para el club de fans La familia Toledo Y para el club de fans Todo amor, la social lover Y para el club de fans Allí en Arequipa De verdad que sí Muy pronto nos encontramos en Arequipa Un día oí decir Los hombres nunca lloran Pero todos mentirán Muchas veces he llorado Han parado en la oscuridad Pero en la palmera Recordándole a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué cuando lloró? Y yo le contesté Y lloró por la mujer A quien yo tanto quiero Y lloró por la mujer A quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Así el Perú ya lo conoce Por supuesto Y hoy Ciudad Heroica De Estadna Baila con Cómplices De la copia Salud especial para mi madresita linda La señora María Martínez Que hoy es tarde cumpleaños A ser el profío Lo máximo ¡Báilalo! La manos arriba La manos arriba Manos, no la botella Botella no Manos, no manos Por favor Eso, ¿cómo baila? Así que baila Ese no, pasita A ver Corta